Tras la excelente evolución mostrada por las bolsas en 2013, la renta variable podría tomarse en 2014 un respiro. Esta es la hipótesis que maneja Jeff Hoffman, director de análisis técnico de Fidelity que augura movimientos laterales en los mercados. Apunta este experto que una corrección del 5-10% este año sería ciertamente una evolución saludable, ya que los mercados no pueden subir en línea recta. Dice Hoffman que si se produjera una corrección en 2014 se presentaría una excelente oportunidad de compras antes de que los mercados vuelvan a retomar su trayectoria alcista en 2015. En palabras de este experto, el receso previsto no debería interpretarse como una razón para vender, ya que podríamos ver importantes ganancias a partir del próximo año. Se raya este analista que las perspectivas positivas en torno a las acciones perjudicarán y tendrán como víctimas a los bonos y a las materias primas que se espera que se muevan lateralmente o a la baja durante los próximos años, aunque de forma menos pronunciada que en el último año. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamaría.com y desde aquí les deseo que pasen una buena tarde.